Muy buenas, hoy os traigo una multiherramienta de la casa SOG, en este caso se trata del modelo Power Access que salió al mercado en 2017. Es una multiherramienta que tenía una serie de ventajas sobre los modelos anteriores de la marca, en este caso todos los usos tienen un acceso desde el exterior. El modelo de la cabeza es el más evolucionado que actualmente posee la marca en cuanto al Compound Leverage y la verdad es que es más cómodo que sus antecesores. Todos los usos poseen seguro y el seguro se libera tirando de esta tecla o pestaña hacia atrás y podemos pegar el uso a continuación. Es una multiherramienta con un aire totalmente DC, posee un clip de serie que permite portarla con comodidad. Es una herramienta bastante ligera, pesa 175 gramos pero que salió al mercado con algunos problemas. Las primeras unidades dieron problemas con el seguro en algunos de sus usos y yo fui uno de los que pago el pato con las primeras unidades. Esta es la segunda SOG Power Access que adquirí pero la primera es esta de aquí que está bastante más zurrada que ya como veis no posee el clip, se me rompió. Pero ese no era el mayor problema, os voy a enseñar cuál era el problema. Bueno, voy a enseñaros un uso que funciona bien que es este, que es el punzón. Como veis el seguro se ha activado y la fijación tiene cierto meneo diríamos o cierta tolerancia pero no se desbloquea. Voy a desbloquear el seguro, voy a pegarlo y me voy a ir a sacar el destornillador plano de precisión que posee. Y ahora voy a hacer esto y voy a trabajar, voy a hacer un poco de presión contra el seguro. ¿Lo habéis visto? El seguro ha saltado y se ha colapsado. Es curioso porque pasa solo cuando trabajamos contra el seguro y si trabajamos forzando la cierre diríamos no pasa nada. Si trabajamos hacia el lado del seguro colapsa inmediatamente con bastante poca presión de hecho. Pues bueno, pues esto pasaba en el destornillador plano de precisión y si no recuerdo mal en el destornillador plano normal. Lo voy a sacar ahora para que lo veáis y voy a hacer la misma operación. Vale. Pregue todos los usos, me quedo con el destornillador plano y voy a hacer lo mismo. ¿Lo habéis visto? Era un fallo que estaba presente en algunas unidades y que obligó a Sog a rectificar el diseño del talón en esas herramientas para modificarlo un poco y que no diese ese problema. Si compráis alguna, si es de segunda mano, preguntad primero si tiene el problema. Si es de primera mano, intentad que sea un modelo que no sea un all stock de primera producción, sino que sea algo que ha llegado a la tienda relativamente hace poco. De esa manera os aseguráis que no os dé problemas y sea una unidad que no colapse el seguro como colapsaba en las primeras unidades. Esta es una versión actual que funciona bien. La verdad es que es un alicate con una apertura tipo mariposa muy dulce. Ya veis que se abre muy muy bien. Es algo que suele pasar con los alicates Sog de tipo Compound Leverage. Ya os he dicho que es una pieza ligera, unos 175 gramos. El surtido de usos es un surtido de usos adecuado para EDC, aunque yo no lo usaría a nivel profesional porque tiene algunas carencias. Para empezar, la mayoría de los destornilladores son herramientas combinadas. Y los que son dedicados, algunos, por ejemplo el de estrella, no son el mejor destornillador del mundo porque tiene poca masa en la zona del bastago. Voy a ir desgranando un poco por fuera la herramienta. Ya veis que posee una regla en centímetros y en pulgadas en los cantos de la misma. Tiene una especie como de escuadra o transporte de ángulos, lo veis ahí, que haciendo coincidir estas rayas con las indicaciones que vienen en la pletina central del Compound Leverage, pues en teoría nos daría los grados. Bueno, pues esto es un poco, diríamos, ficticio, porque el hacer coincidir esas rayas con mucha precisión y que realmente no es de ese ángulo, pues no es muy realista, la verdad. Es algo un poco inútil. En cuanto al resto de la herramienta, bueno, exteriormente tenemos aquí el clip, tenemos el sistema Compound Leverage, que son estos dientes que veis aquí, que hace que se unan el movimiento de los brazos. Cuando tú estás abriendo uno, se abre el otro automáticamente. Y bueno, este Compound Leverage multiplica la fuerza que ejercemos en el mango por dos, en teoría. Es decir, si yo hiciese un kilo de fuerza aquí, tendría dos kilos de fuerza en el alicate. Os he dicho que esta es la cabeza más evolucionada del Compound Leverage porque la propia cabeza sirve un poco de escudo y de protector para estos dientes, para que cuando estamos utilizando cualquier herramienta, como puede ser el destornillador, y apoyamos la palma, pues bueno, esas crestas, esos dientes no nos molesten. Y también tiene una función añadida en esta cabeza, y es que posee un hueco en la misma, que si abrimos un poco veremos que tiene un imán de tierras raras, y ahí podemos ubicar cualquier punta hexagonal de un cuarto de pulgada y podemos trabajar con ella. Pero requiere que hagamos presión en los mangos a la vez que giramos la herramienta porque en caso de que los dejemos sin carga puede llegar a rotar dentro de la cabeza. Ese cerrar la mano, empujar contra el tornillo y girar ese movimiento combinado no es tan natural como si tú lo encajases en un adaptador y ya está. Pero Sock sí que es cierto que ha ayudado en cierto modo tallando, veis aquí, un hueco y un macho, diríamos, en las pestañas del seguro, para que cuando cierres la herramienta, pues bueno, no haya mucho movimiento lateral y sea más fácil sujetar el mango en esa posición para que podamos trabajar adecuadamente con ello. Es una mejora respecto a unidades anteriores, la verdad es que está bien y es un plus el poder ampliar el rango de trabajo de una multierramienta de este tamaño y de este peso. Voy a abrir el alicate y os enseño desde mi punto de vista las virtudes y las desventajas de él. Es un alicate con unas puntas muy precisas, con cierta tolerancia a la flexión, con un seguinado fino muy bueno que va prácticamente hasta la punta, un seguinado o moleteado en las tuercas, en la zona de tuercas, que funciona bien, un corta alambres de tipo cruzado con una ranura para alambre duro, que funciona muy bien y la pega que le puedo poner a este alicate es que, pese a que es un alicate bastante moderno, pues no es muy cómodo cuando lo utilizas, porque los cantos de la chapa son bastante finitos, cuando estás haciendo presión sobre ellos, pues son unos cantos que se clavan un poquito más de lo que me gustaría en la mano. El sistema Compound Leverage sí es cierto que ayuda a que no tengamos que hacer tanta fuerza en los bangos, pero eso no quita para que sean incómodos. Y otra cosa que no me gusta de esta herramienta es que los chasis que han elegido para ella son un poco finos y tiene bastante tolerancia a la flexión lateral, ¿lo veis? Es una herramienta que flexa bastante en cuanto al chasis y que hay que saber lo que tienes entre manos. Si estás trabajando con el alicate y estás sujetando algo y girándolo, no pasa nada. El problema está cuando tú agarras algo y lo intentas torsionar. En ese sentido, los mangos ceden y hay que tener cuidado porque torsionan. Y es algo que no es agradable porque tiene una sensación de debilidad tremenda en el alicate. La cabeza del alicate es muy buena, tiene un trabajo muy bueno, es una pieza sólida, pero los mangos, digamos que tienen una torsión lateral que no acompaña a esta cabeza. No obstante, ya os he dicho que es una multirremeta tipo EDC, y dentro de su margen de trabajo, pues bueno, me parece que está bien, que es correcto, que es aceptable en este formato de herramienta. Como veis, esta tecla del seguro, de la que empujamos hacia atrás, pues bueno, lleva un muelle cajeado en el propio chasis o pletina lateral de la herramienta en ambos lados. De esa manera tiene esos dos muelles en los que apoya para que cuando tiramos de ella hacia atrás y libere, pues hagan de muelle, ¿lo veis ahí? Eso es. Posee una anilla para colgar de un landyard, y bueno, la tornillería que presenta, que es tipo Allen, tiene la calidad un poco justita, hay que tener cuidado cuando se aprieta o se afloja, porque es fácil pasar la tornillería. Son herramientas que habitualmente no vienen con fija de tornillos, y es algo que tenéis que mirar. Vienen de serie muy ligeritas de tornillería para que puedas mariposearlo con facilidad, pero yo prefiero apretar un poco los tornillos para no tener sustos de perder tornillería con el uso. Voy a ir sacándola los usos que tiene, y vemos un poco las ventajas y las desventajas del surtido. La hoja de corte principal y única hoja de corte que posee es esta de aquí, y bueno, ya veis que tiene un formato muy estrechito de pala, que recuerda un poco a un bisturí, tiene un vaciado un tanto abrupto que contrasta un poco con esa estrechez de pala, y es una hoja que podría cortar mejor de lo que corta, porque la verdad es que este vaciado un tanto abrupto del filo, pues da un corte no demasiado bueno, podría ser mejor, hay últimamente las que cortan mucho mejor que esta. El seguro ya veis que es tirando estas pestañas hacia atrás, y se aplica sin problema. Voy a sacar el resto de los usos presentes en la herramienta, voy a sacar todo más fácil, y fuera. Bueno. Nos encontramos con un destornillador de precisión plano, que tiene un tallado decente, funciona bien, es largo para permitirnos acceder a algunos rincones, tenemos un punzón escariador que funciona correctamente con ojal, no le puedo poner muchas pegas, la verdad es que está muy bien tener un punzón, que funciona muy claramente a este tamaño. Tenemos un destornillador plano, ancho, con un biselado de una sola cara, que bueno, eso ayuda a poder apalancarlo con él, pero también a la hora de trabajar con él en modo destornillador penaliza un poco. La verdad es que aquí me parece un buen compendio entre utilidad y variada, diríamos, y destornillador, porque con este biselado de una sola cara facilita el apalancar, pero luego cuando trabajas con tornillos no trabaja tan bien con uno de doble bisel. Nos vamos al otro lado, y aquí es cuando empiezan mis pegas. Voy a sacar todas las herramientas y os lo explico. Bueno, nos encontramos primero con herramientas combinadas, en este caso un abrelatas con un destornillador plano pequeño. ¿Cuál es mi problema? Pues que el destornillador plano pequeño tiene poco alcance, no está muy bien biselado, la verdad, y está combinado con un abrelatas. Nos vamos luego al abrebotellas combinado con destornillador plano mediano y nos encontramos con lo mismo, un alcance un poco limitado y un abrebotellas que veo más uso sport que un uso profesional, evidentemente. Nos vamos al destornillador Philips, y el Philips que lleva no es un PH2, tampoco es un PH1, es algo a caballo, es un formato un tanto extraño, y tiene muy poca chicha una vez pasada la cabeza. Y es un destornillador que torsiona, cuando lo estás metiéndote con pares de apriete altos, torsiona, y es algo que la verdad es que me desagrada bastante. No obstante, entiendo el formato de herramienta, que es una multiherramienta tipo EDC, y para este uso, pues es aceptable. No me parece un malísimo destornillador Philips, sino que simplemente me parece mejorable. Voy a plegarlo, y voy a sacaros, para mí, el uso más flojo de toda la herramienta, con diferencia que es la lima. La lima está bastante mal tallada, tiene un single cut, un cross cut, y un triple diente en el canto, y son limas que la verdad es que no trabajan muy bien. Por no decir que trabajan bastante mal. Y eso es así en la herramienta vieja, o primera edición que tuvo los problemas con los seguros, que es la que no tiene el clip, y sigue siendo así en una versión aún más moderna, que compré hace poco, y que sigue teniendo ese problema con la lima. Es tal el problema de la lima, que yo ya no me la planteo ni como una lima, en este caso está sin retocar, pero en esta, por ejemplo, ya directamente me he hecho un formón con ella, porque me parece una herramienta más práctica y más usable que lo que me encuentro con la lima. Y de esa manera, por lo menos, no pierdo un uso, sigo teniéndolo dentro de la herramienta, queda perfectamente integrado, y me permite trabajar con ella. Porque la verdad es que, de origen, os la voy a enseñar en esta que está sin retocar, pues bueno, tiene una forma de punta, que esa muesca tampoco tiene mucho sentido, porque no hay un hueco en el que meterla, es más fácil acceder por aquí, por el uñero, y sacarla. Y de esa manera, por lo menos aprovecho la herramienta, por lo menos que es un uso largo, que esta herramienta solo tiene dos usos largos, y bueno, es más práctico el tener un pequeño formón que tener una lima que no lima, la verdad. El resto de la herramienta, pues bueno, no hay mucho más que comentar. Ya veis que es una herramienta con un chasis ligero, mucho aire en ella, y eso, pues bueno, evidentemente no ayuda a que sea sólida, tiene mucha flexión lateral, que se nota sobre todo cuando torsiona las cosas. Posee un prensa terminales, en la parte trasera del alicate, por el interior, lo veis, esa zona con seagrinado. Hay que tener cuidado con esta herramienta, porque tiene algunos problemas que pueden pasarte, algunas cosas que te pueden pasar. Puedes perder el imán que presenta en la cabeza del alicate, porque va pegado, y no es raro perderlo. Entonces hay que estar un poco al loro, y cuando la recibes directamente darle pegamento, y aquí paz y espos gloria. Por lo demás, bueno, el surtido de herramientas interior no está mal, me gestionan un poco los destornilladores combinados, me gusta que tenga un destornillador de precisión largo, porque te permite algunas tareas, que otras herramientas no te permiten hacer. Está bien que tenga punzón. La hoja de corte es un poco, un poco bisturí, para tareas de desembalaje y demás está bien, pero si te metes ya a darle cierta carga de trabajo, se puede quedar corta. No tiene una longitud excesiva como hoja, y también es muy estrellita de pala, con lo cual, pues bueno, es que ahí es mejorable. A pesar de que aprovecha prácticamente todo el chasis de la herramienta, hay que tener en cuenta que los sistemas con pulveres, ya veis que todo esto de aquí es cabeza de alicate, y el espacio que hay para las herramientas, pues es un poco más reducido, que en otro tipo de alicates de apertura mariposa, como pueden ser los del Ederman, que deja más hueco interior, para poder ubicar herramientas de cierta longitud. En esta está un poco castrada en ese sentido, pero ya veis que también se ha hecho espacio, con este replegado aquí, para poder meter esos dos usos largos, uno a cada lado, pero desgraciadamente, en uno de los lados lo que nos encontramos es la lima, y esta lima, pues la verdad es que es mejorable. Tal vez hubiese sido mejor haber hecho hueco para una hoja distinta, que no fuese esto, o simplemente una sierra de madera, que sí funcionase, o directamente, pues no sé. Es que la verdad es que estas limas, para mí han sido bastante decepcionantes, y ya os digo que ha pasado, no en una, sino en tres multigamientas Power Access, que ya verás que, bueno, yo puedo entender que en una no trabaje muy bien la lima, porque es una pieza defectuosa, de primera tirada como fue esta, pero ya que has evolucionado el seguro y el tallado de los usos, y ya habían recibido quejas de la lima, pues yo creo que lo suyo habría sido mejorarla en versiones posteriores, no ha sido el caso. Bueno, es una pieza ligera, a mí es una pieza que la verdad es que no me disgusta, para llevar encima por ciudad, porque la hoja la verdad es que no es muy agresiva, es una hoja finita, que para pelar fruta, para tareas ligeras funciona muy bien, no me importa llevarla encima cuando voy, por ejemplo, con mi peque al parque, me puede solventar una serie de problemas, el alicate tiene muy buen agarre, pero como todos los sistemas con pull leverage de Sog, limita un poco la apertura del mismo, y os lo voy a explicar ahora. Voy a abrir este alicate, así, y voy a poner encima un alicate sin pull leverage, en este caso una Lederman Kick, y voy a abrir lo mismo los mangos, y quiero que veáis lo que pasa en la cabeza. ¿Os dais cuenta de lo que abre una, y lo que abre la otra? De la gran diferencia que hay entre lo que abre la cabeza de la Lederman, y lo que abre la Lederman Sog, o sea, lo que abre la Sog, estamos hablando de que, a misma apertura de cabeza, los mangos de una y de otra se separan bastante más. Voy a abrirlo más, y os lo enseño. Ahí lo tenéis. ¿Qué es lo que implica? Pues que, bueno, como todos los alicates con pull leverage, son alicates destinados a sujetar cosas de diámetros pequeños a medios. Los diámetros grandes se escapan de la capacidad de este alicate, porque los mangos quedan muy separados, y no es posible sujetarlos con comodidad. Para pequeñas tareas, y piezas de diámetros pequeños funcionan bien, pero si vamos a cometer agarres de piezas grandes, no es nuestra multiherramienta. Funciona bien en corte de alambre, la verdad es que el sistema de con pull leverage es muy cómodo, porque nos requiere menos fuerza, y al final a la larga, pues bueno, te acabas cansando menos. Para corte de bridas, corte de alambre, funciona bien. Y el corte de alambre, de hecho, es bastante largo, y no hay ninguna pega con él. La pega viene, por un lado, por esa chapa fina, que no nos da mucha solidez lateral, por los usos, que son un poco sport, y bueno, la verdad es que, en ese sentido, decepciona un poco. Si sabes lo que te llevas a casa, a mí es una multiherramienta grande, sagrada, es ligerita, el porte es muy cómodo, el poder ampliar sin ningún tipo de adaptador, su uso con una punta estándar, normal y corriente, está muy bien, porque la verdad es que, no requiere ningún tipo de adaptador específico, ni nada, simplemente la pones, y trabajas con ella, pues bueno, me parece un avance, es interesante, pero el tema está en la ejecución. Como siempre, últimamente la tendencia de SOG es fabricada en el continente asiático, esta multiherramienta está fabricada en China, y yo, como digo, siempre no tengo nada en contra de las cosas que se fabrican en China, siempre y cuando los niveles de calidad sean adecuados. En este caso, esa tolerancia lateral es muy baja, porque la chapa empleada es muy fina, el temple en general de los usos es bajo, es decir, no tiene una dureza alta, y eso se nota en la retención del filo de la navaja, en la tolerancia al roce de los destornilladores, y bueno, la verdad es que es una herramienta mejorable. Os voy a enseñar simplemente la cabeza del alicate, veis que esta tiene uso, pero bueno, está bien, y la que tengo muy muy zurrada, que es esta, que fue la primera, que me salió un poco rara por el tema de los seguros en esos dos usos, pues ya tiene las puntas más trotadas, y ya empieza a percibir cierta tolerancia lateral, ¿lo veis? Pues ¿por qué? Porque el temple de los dientes, ya veis que están mucho más tocados, y en la zona de la punta, pues bueno, ha saltado incluso una pequeña muesca, de cuando estuve trabajando con unas anillas de acero 3-0-4, doblando las, y la verdad es que, podría tener un temple de cabeza mejor, porque no es normal que se marquen con tanta facilidad las puntas, es algo que es mejorable, y que es una cuestión de calidad, yo estoy convencido de que el acero que han empleado para esta herramienta, será de la gama china de 8 CR13 o similares, o 5 CR13, y necesita un acero un poco mejor, y con un temple mejor, para dar buenos resultados, simplemente creo que deben, seguir con sus proyectos, porque los diseños son interesantes, a mi el diseño de la herramienta me gusta mucho, pero lo que menos me gusta, son los niveles de calidad, que están, digamos que están, llevando a cabo con ellas, porque es que, son muy mejorables los, los usos, es muy mejorable la lima, es muy mejorable el diseño de los usos, y yo creo que, la idea general es buena, una herramienta compacta con todos los usos desde el exterior, con clip, con la posibilidad de poner puntas estándar, pero, creo que SOG necesita, por un lado, aparcar un poco el sistema Compuble Leverage, y no montarlo en todas sus multierramientas, dar la opción, como pueden dar otras empresas como Gerber, que ofrece una cabeza Blue Nose, y Needle Nose, en muchas multierramientas, pues ofrecer el alicate, con sistema Compuble Leverage, o sin sistema Compuble Leverage, para que cada cual coja el que quiera, y creo que necesita, controlar un poco más la calidad, y no hacer piezas tan ligeras, y preocuparse un poco más de la resistencia, para no tener estos problemas, porque esto, en el momento en que tú coges con el alicate algo, y lo retuerces, es una torsión palpable, ¿lo veis? Y es algo que no debería suceder. Acepto cierta tolerancia, o cierta flexión, pero la verdad es que, en estas piezas, en la, en esta gama, es excesiva, yo creo que simplemente, también tiene que ver mucho con el diseño, que son pletinas planas, ¿sabéis? que esta, por ejemplo, la pletina no tiene nada, tiene una pequeña, parte que está en L, pero que evidentemente, no da solidez al conjunto, se lo va fijada, en los ejes, y son dos pletinas planas, con una pequeña, doblez aquí, y ya está. Entonces, eso no ayuda, a que sean resistentes a la torsión, si tuviese una estructura, en forma de U, en algún punto, pues eso no pasaría, pero claro, el sistema de cabeza, que hace entrar y salir, toda la masa del alicate, pues requiere que todo este espacio, esté libre, entonces, deberían pensar un poco más, seguramente hacer aquí, una estructura en forma de U, que fuese solidaria, y que, a pesar de que encarecería un poco, el mecanizado, seguramente, le daría más resistencia a la torsión, de la que tiene, por lo menos que, no tiene una buena resistencia a la torsión. Es una multilamienta, que a mí me gusta, de hecho, ya veis que tengo varias, pero, que es muy mejorable. Estoy muy contento con esta, simplemente por el hecho de que, he pasado de la lima, y tengo un formón en ella, actualmente es la que más utilizo, y, no me disgusta, el cómo funciona, el diseño en general, pero, tiene cosas muy mejorables. Y si os la compráis, o la tenéis por casualidad ya, bueno, pues que sepáis que, hay que tener cierto cuidado con ella, que, no lleva bien las torsiones laterales, porque se pueden deformar los mangos, y que vigiléis un poco esos seguros, para ver si es una de las primeras ediciones o no, porque ya veis que las primeras, daban ese problema, que concretamente es en esos dos usos, destornillador de precisión, y el destornillador plano, ya veis que, no hace falta mucho para, colapsarlo. el resto de los usos funciona correctamente, pero esos dos en concreto, a mí, me han salido rana. En el resto de las unidades, es algo que no me pasa, y la verdad es que, lo agradezco, porque si no ya sería, el acabose para mí con esta marca, sin más. espero que os haya gustado, y un saludo.